Tu peor pesadilla ¡Amigos, no! ¡No! ¿Qué? ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Dime a dónde los mandaste! ¡Jamás! ¡Ya! ¡Ya! ¡No! Tú te lo buscaste ¡Mi poder! ¡El poder finalmente es mío! ¡El poder finalmente es mío! ¡Oye, mono peludo! ¿Qué le hiciste a mi velocidad? Nada, sumadamente te lo quité ¿Qué? ¡Oh! ¡Atrápame! ¡No es cierto! ¡Atrápame, si puedes! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Es no en alemán! ¡Como sea! ¡Pero por favor, ten piedad! ¡No me tires de nuevo! ¡Está bien! ¡Te daré piedad sin piedad! ¡¿Qué es eso?! ¡Que te daré una oportunidad más! ¡Pero si veo la oportunidad, te tiraré de nuevo! ¡Opa! 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 ¡Pff! ¡Pff! ¡Opa! ¡No! lo derroté como enterado ahora ven está bien donde estamos en donde va a ocurrir tu peor pesadilla más bien mi mejor sueño como te atreves a hacer esto y cual es tu mejor sueño votar a alguien así cuando los vencerán no 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 no